Corona presenta Hola que tal, muy buenas noches, que gusto que nos acompañe como todos los miércoles en este espacio de análisis primer plano el análisis precisamente hoy, bueno pues miércoles 23, 23 de octubre del 2013 gracias que nos acompaña, bienvenida, bienvenido a quienes siguen a través de Canal 38 en Tuxtepec Canal 13 en Valle Nacional, Canal 23 en Nueva Bonita y Azueta y a través de la internet www.tvbus.tv, gracias que lo hace Bueno pues hoy vamos a platicar de dos asuntos, esta semana ha quedado el tema de la reforma hacendaria los nuevos impuestos, la nueva manera en la que los mexicanos vamos a pagar impuestos a partir del próximo primero de enero del 2014 de esto vamos a platicar por supuesto con ustedes y bueno pues estamos a un mes aproximadamente de que arranque o tal vez menos la temporada de zafra 2013-2014 y sigue con un problema serio el sector cañero que está afectando a la economía en la región de esto y otros temas platicamos en esta noche, Osvaldo Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches Santiago, compañero, muy buenas noches y bueno pues tenemos estos temas que tratar muy preocupante la situación financiera principalmente en el gremio de los cañeros pensamos que vamos a iniciar un mal año económicamente pero bueno, a ver qué se espera de esta nueva aprobación Eduardo Cervantes, ¿cómo estás? Buenas noches Santiago, buenas noches al auditorio, compañeros de mesa, buenas noches bien pues vamos a ver cada quien cómo visualiza o cómo siente esta situación que se dio pues ahora sí que con las nuevas reformas, de alguna manera pues reformas de este tipo siempre ha habido, las hacendarias y siempre nos oponemos y de todos modos se realizan, ¿no? el famoso IVA y todos esos impuestos que se van a incrementar nos va a pagar el pueblo de todos modos ¿Qué tal Santiago? ¿Qué tal compañeros? Buenas noches, buenas noches al auditorio Bueno pues ahí están los temas, ¿quién quiere arrancar sobre este asunto? Bueno Santiago, finalmente se llegó el plazo para la aprobación de la tan lamentada reforma hacendaria o fiscal como se le ha llamado y bueno finalmente ya pasó en la Cámara de Diputados y falta que se dé la aprobación en la Cámara de Senadores y bueno hay algunas particularidades de esta reforma que pues llama la atención y en algunos casos pues debe de preocuparnos a todos los mexicanos sobre todo por el tema del incremento a los impuestos en el caso particular, bueno finalmente los diputados optaron por no generalizar el IVA en alimentos y medicinas, es decir no aplicarle una tasa impositiva tanto a alimentos y medicinas del 16% como ya lo tienen algunos otros productos y que hacen que bueno la generalidad de la ciudadanía, de la población cautivamente tenga que pagar un impuesto finalmente no se aprobó, tampoco se aprobó la tasa impositiva hacia las rentas de inmuebles ni la compra de inmuebles como se tenía originalmente previsto en la iniciativa que presentó el Presidente de la República Enrique Peña Nieto y tampoco quedó exento de la aplicación del IVA el tema de las colegiaturas, hubo mucha presión por parte de muchos sectores de la población para que las colegiaturas particulares no se les aplicara el impuesto digo finalmente iba en contra de lo que estaban pregonando el gobierno de que la reforma educativa era para mejorar el tema de la educación del asunto de la competitividad que requiere el país en base a el mejoramiento de los niveles educativos y bueno no podríamos llevar un discurso en doble sentido no podrías hablar de eso cuando estás pensando en aplicar un impuesto a las colegiaturas sobre todo porque muchas de las personas del sector medio, de la clase media que tienen posibilidades mandan a sus hijos a las escuelas privadas haciendo un esfuerzo adicional en su economía para que tengan garantizada la educación los hijos entonces era un tanto golpear ese sentido de lo que ellos habían estado pregonando y finalmente vemos que si se aprobaron algunos impuestos que van a tener un impacto negativo en cuanto al tema de la economía en el seno de las familias, en las clases populares si bien como te decía no se tasó el IVA generalizado en algunos productos básicos que pudiera pensarse que no se está golpeando al sector más bajo de la población y también se exentó en este caso a las empresas de algunos impuestos que era un reclamo de ellos que ya no tenían razón de ser o no estaban contribuyendo como de la manera que ellos pensaban que era el impuesto a los depósitos en efectivo y el lieto entonces eso se eliminaron, ya no van a estar presentes dentro del ya bueno una vez que se quede debidamente publicada la reforma entonces se exentan esos impuestos y pudiera pensarse bueno no se golpea a la clase baja ni se golpea a un sector de la clase alta con estas medidas entonces la carga impositiva del impuesto queda en un sector que apenas en el país está empezando a surgir o a resurgir más bien que es la clase media una clase media que bueno en los últimos años ha ido recuperando ahí algunos sectores de la población y con esta medida, con esta reforma obviamente que va a tener un impacto directo sobre todo en las micros y pequeñas empresas y el sector de la clase trabajadora la clase media trabajadora ¿por qué? porque se han aprobado algunas medidas como por ejemplo el tasar con impuestos la comida de las mascotas que pudiera decir bueno no es un tema prioritario pero muchas de las familias en México tienen mascotas hasta las mascotas pasaron a arder ahora y el tema de algunos productos que aunque no sean de lujo son de un consumo frecuente de los mexicanos y casi pudiera decirse que ya se convirtieron en un producto de la dieta del mexicano, de la canasta básica como son los chicles, como son los refrescos como es la comida chatarra vamos a decir, bueno para no hablar de marcas las papitas, las galletas todo lo que tiene que ver en cuanto a la comida chatarra y hay una justificación del gobierno y si ya en el país habemos muchos gordos entonces vamos a aplicarle impuestos a estos productos para que se reduzca el consumo de azúcares principalmente de azúcares que es lo que genera un problema de salud a nivel nacional habría que ver que tan sustentado está este tema porque hay quienes discuten lo contrario que finalmente como ya se convirtieron en un producto de la canasta básica el mexicano de todas maneras va a seguir consumiendo refrescos y golosinas incluso vemos que algunas empresas de estos grandes consorcios que elaboran estos productos le han buscado y le han sacado la vuelta al tema para comercializarlos y ya empiezan a ser productos más pequeños para que no sienta tanto el consumidor el costo ya vemos que por ejemplo la coca cola ya hace coca colas hasta no sé de 120 mililitros o más pequeñas, cada vez las hace más pequeñas para que el consumidor, generalmente los niños puedan tener acceso a estos productos y bueno, todo lo que implica el tema del azúcar el tema, aquí deberíamos en el otro tema que vamos a tratar más adelante el tema de la producción cañera que va muy de la mano con el tema de los refrescos y de las golosinas y a nivel frontera ahí hay que recordar que ellos tenían una tasa especial de IVA del 11% a diferencia del resto de la República Mexicana donde la tasa es del 16% ¿por qué se hacía esta diferenciación? porque generalmente en la frontera norte sobre todo obviamente los grandes comercios del otro lado de la frontera en Estados Unidos manejan mejores precios de los productos que en el país entonces una manera de alentar el consumo nacional era estableciendo un IVA menor para que aquellos que van todos los fines de semana a comprar a las tiendas de McAllen, de San Diego de todas esas ciudades de Norteamérica ya no vayan con esa frecuencia y se queden a consumir el producto aquí en México hay que recordar que en Estados Unidos no hay una tasa de IVA en los productos hay un impuesto pero no menor que es de 5% pero no es comparativo con el IVA que se cobra aquí en el país y obviamente pues ahí surgieron ya los reclamos de muchos estados de los ciudadanos que están en esa franja de la frontera norte al grado de que bueno ya han surgido ahí en algunas redes sociales el tema incluso de buscar la separación del país y convertirse en algunas repúblicas independientes en el caso de Baja California, Chihuahua, Nuevo León son temas que también ya se les da un cariz político pero en términos generales es una reforma que no ha gustado a la mayoría de la gente y que está en el tema del Senado de la República y esperando a que en ese cabildeo lo que están haciendo los grandes empresarios del país los sectores campesinos y de algunas otras organizaciones sociales están tratando de incidir en la decisión de los senadores para que finalmente se puedan tomar algunas medidas y que no sea de perjuicio para los mexicanos me llevé todos los minutos interesante, creo que repasó muy bien su diálogo y yo nada más quisiera agregar ahí Antonio Márquez que el gobierno federal tras analizar la situación de quitar algunos impuestos como en el caso de las escuelas privadas y en otros rubros quiso compensar la situación subiéndole más al barril de crudo y aumentando también al dólar esto viene a un poco... Exactamente en esta situación la reforma central ya será aprobada ya hay repercusiones de inconformidades por parte del grupo de empresarios pertenecientes a Coparbex Nacional en qué aspectos ellos mencionan que no es una reforma hacendaria, es una miscelánea fiscal que lo único que hacen es afectar a los empresarios en que ya no ven ellos una situación de inversión sino un estancamiento entre la base de empresarios a nivel nacional ellos argumentan que debió haber sido analizada bien de cómo poner los impuestos aprobar los impuestos los cobros de los impuestos pero por estados porque no pueden cobrar los mismos impuestos en una zona como Monterrey en Nuevo León es una zona rica poderosa económicamente a comparación con el estado de Oaxaca son estados pobres, Chiapas entonces eso viene a afectar ellos dicen que no está equitativamente bien relacionada a nivel nacional entre otras de las situaciones pronosticaron los de Coparbex que en corto plazo se verán ellos en la necesidad de no invertir más y esto va a venir a repercutir en el desempleo esto viene a encrucecer más y a ingresar más las filas de desempleados a nivel nacional y lógicamente a empeorar la crisis económica que estamos viviendo o sea, vamos a cerrar un año drásticamente en recursos económicos que no va a haber circulante ¿por qué? porque ya van a empezar a haber los despidos y esto argumenta en Coparmex que el gobierno federal no se puso a analizar este contexto que va a empatear entre otras de las situaciones también los que ya han reaccionado también es el gremio cañero llámese CNPR CNC a nivel nacional en donde con este impuesto que ya ya creo que quedó muy bien claro con lo que comentó Antonio este este impuesto viene a repercutir en el precio de la tonelada de caña con al incrementar el precio del refresco ahora los refresqueros van a buscar la forma de adquirir productuosa para consumirlo en sus refrescos esto afecta a los a la base de trabajadores a nivel nacional de los ingenios y de los cañeros y ellos argumentan que están buscando precisamente creo que el día 13 del próximo mes tienen ellos una concentración nacional de cañeros en donde van a solicitarle tanto la CNC y la EPR exigirle no solicitarle exigirle al gobierno federal poner un arancel a la entrada de fructosa al país para poder mediar la situación que no afecte directamente porque ellos mencionan que el gobierno federal ha comunicado como lo dijo uno de los líderes locales de la CNPR Celestino Urbano fructoso el gobierno federal nos quiere engañar que por consumir refresco con azúcar y ponerse impuesto es que estamos gorditos cuando el acta la fructosa en Estados Unidos ya está prohibida su consumo debido a que es malo para la salud y ahora los gringos quieren implementársela a los mexicanos como dicen echárnoslos al patio trasero lo que no les sirve a ellos echárnoslos a nuestro país entonces en esta situación ellos van a poner a solicitar que pongan ese cobro en resumidas cuentas si profundizamos mucho en la situación de estos impuestos que vienen a grabar importantes artículos a veces confundimos al escucha común en realidad aquí lo que sucede y lo más sencillo para el ciudadano común como yo si compraba un refresco X en 12 pesos el litro hoy mañana o a partir creo ya de hoy desde enero a partir de enero lo va a comprar a 13 pesos o 13.50 según el caso o sea es un peso por litro de agua azucarada o con saborizantes eso es lo que va a pagar de un modo de otro en el otro de los casos es si es un trabajador que como nos decía por ahí un compañero tiene un salario que va arriba de ¿cuántos serían 10 mil pesos mensuales? ya le están quitando el 30% de ICR ¿no? ahora hay salarios y trabajadores que pueden y tienen con qué recuperar los impuestos a través de manifestar en Hacienda sus gastos pero el ciudadano común no puede si el que va a la tienda y va a comprar no puede manifestar de qué manera va a recuperar ese impuesto o cómo lo va a trasladar a otro lado él va a absorber el 100% del IVA ese 16% que ya es a nivel nacional ese 16% que ya es a nivel nacional lo va a absorber el ciudadano común aquel que no tiene la forma de trasladar el impuesto o de demostrar que hizo un gasto porque simple y sencillamente no están en Hacienda yo creo que no es una reforma que cambie de fondo el sistema de recaudación en México al final la cuestión de la recaudación en México sigue recayendo en la clase media y en la clase baja incluso basada mucho en el asunto del consumidor finalmente el consumidor que somos la mayoría somos todos los mexicanos consumidores somos los que vamos a pagar pero los que tienen menos ingreso evidentemente son los que van a sentir más estos incrementos a ciertos productos como ya hablamos de las golosinas como ya hablamos del alimento para mascotas pero el tema de las golosinas ¿qué niño no come golosinas? ¿qué niño no come golosinas? de la clase baja comen golosinas entonces ese es un asunto que si va a pegar mucho a esta situación vamos a hacer una pausa en cuanto estamos vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más no se vaya volvemos López Montero Defensoría Jurídica el bufet jurídico que usted necesita no busque más para mayor información visítenos en www.defjurídica.com.mx López Montero Defensoría Jurídica Justicia y Cabalidad La solución total para tu escuela negocio y oficina CompuMax la máxima tecnología a tu alcance computadoras impresoras videoproyectores tinta tóner copiadoras laptops cámaras fotográficas muebles para oficina aires acondicionados y mucho más además servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo sistemas para emisión de factura electrónica CompuMax la solución total visita nuestras tiendas calle Juárez entre Independencia y 20 de Noviembre y en Multiplaza Tuxtepec o bien en línea www.compumaxenlinea.com CompuMax Ahora el panorama de la noticia está en primer plano experiencia veracidad dinamismo pluralidad primer plano las voces más reconocidas del periodismo Santiago Méndez y Antonio Moreno todos los días a las 8 de la mañana por Canal 38 Tuxtepec Canal 3 Valle Nacional Canal 23 Loma Bonita Canal 23 José Azueta y por www.tvbus.tv Primer Plano ¡Gracias! El tema el tema cañero desde el final de la zafra prácticamente la zafra que terminó en este año la situación cañera pegó mucho en la región de la cuenca en todo el país pero en la cuenca pegó bastante y bueno pues ahora ya vamos a empezar la próxima zafra ya empieza el proceso 2013-2014 unos días más en el mes de noviembre y bueno parece que las condiciones de los cañeros no han mejorado del todo ¿cuál es la percepción que tienen ustedes en ese tema? Cervantes El problema de los productores de caña en realidad sí va a estar en chino van a requerir por fuerza el apoyo franco y decidido del gobierno federal por la sensible por la sencilla razón de que a nivel nacional se están se están produciendo me parece que siete mil siete millones de toneladas siete millones de toneladas a nivel nacional de esos siete millones solamente uno doscientos mil se van a las a las empresas refresqueras sí eso es lo que por tiempos este todo el tiempo ha vendido este los ingenios a las empresas refresqueras un millón doscientos mil toneladas de azúcar ahora con el alza al precio del azúcar sí con el alza al precio del azúcar temen los productores de caña que entonces los empresarios jalen la este el endulcorante como es este la estos derivados del maíz y de otros de otros productos la alta fructosa este y y consuman menos azúcar sí en días pasados me parece que el diecisiete dieciocho de estos hubo una en la cámara de diputados se presentaron varios varios este varios diputados de este de extracción cañera pues que que vienen de los de los campos este de los campos cañeros no como es José Soto Martínez como es este señor bueno creo me parece que se apellida que es de Veracruz y todos ellos todos ellos este pidieron el hecho de que de que pues no se le no se no se aceptara ese aumento no ese aumento a la caña de azúcar porque por la simple y sencilla razón de que se está satanizando el azúcar en México desde hace un tiempo a la fecha se viene satanizando y culpándola como precisamente la responsable de que haya gorditos hayamos gorditos en México no de que haya la enfermedad de esta de la de la diabetes no una diputada del PRD que ahorita se me olvida su nombre este expresó que pues hay muchísimas cosas que tienen que ver con la diabetes como es la alimentación de la comida chatarra como es la situación de las gorditas de las empanadas y todo eso y que hay una mala educación en cuanto a la alimentación el azúcar se va a ver afectada y esto va a afectar a me parece que son un millón y pico de familias que viven de la caña no de la producción azucarera entonces esa es la la situación que están temiendo ahorita los productores de caña amén de que el 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 neto total que tenían los productores de caña para venta era de cinco cinco mil digo cinco millones de toneladas pero hicieron un esfuerzo hicieron un esfuerzo hace unos años y aumentaron la producción a siete millones entonces ahorita les está quedando mucho sobrante no 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 este no lo están comercializando como es ingenios como el Adolfo López Mateos pues a lo mejor tienen una salida porque producen para sí mismo no es decir la misma empresa este capta el azúcar si y a lo mejor la pueden ver pero otros ingenios que tienen que comercializar quien sabe cómo la vayan a ver si en la en la cámara de diputados si no hubo cómo defender y cómo detener esta alza al impuesto al IVA precisamente tocando a ese tema el ingenio del grupo Piazza que es el de Tres Valles y el de Tucepet el Adolfo López Mateos se argumentan que estos no tienen ahorita ese déficit ese problema sin embargo hay riesgo de que los ingenios más pequeños como los que más se encuentran aquí en el vecino estado de Veracruz el San Miguelito el Potrero Providencia Margaritas Refugio todo eso esos ingenios que son con producciones muy pequeñas están en riesgo de que puedan ser vendidos los ingenios adquiridos aprovechados ante esta crisis económica que están pasando los cañeros y bueno viene a representar un grave problema para todas aquellas organizaciones cañeras que tienen agremiados cañeros de la región del país y que en un momento dado no ven hasta el momento claro de cómo van a o van a cerrar el precio de la tonelada de caña Toño nos decía el gente que hasta el momento no hay nada en concreto ellos están ahora sí a la deriva en cuanto al precio de la tonelada de caña ahora en el rubro de de las organizaciones cañeras al ver que ya tienen problemas económicos una solución inmediata ahorita que están haciendo es buscar recursos ante el gobierno federal ante Zagarpa parece en otoño están pidiendo un apoyo al parecer ahorita les van a dar por no sé si no mal recuerdo mil novecientos por hectárea eso viene a un poco a equilibrar la economía de los cañeros pero apenas están en ventanilla ya está por iniciar la zafra el próximo del uno al seis del próximo vez de noviembre está por iniciar la zafra oficialmente pero aún está el problema latente de que pueda no iniciar la zafra en esos días ese es el riesgo que se está corriendo santiago ante este problema ¿cómo ves el tema de los cañeros? bueno a diferencia de otros cultivos en el país de la agroindustria azucarera es uno de los que tiene un andamiaje legal que le permite de alguna manera tener ciertas garantías de producción de comercialización pero que no los deje exentos de que tengan problemas como los que se han estado mencionando en el caso por ejemplo del impacto que puede tener la reforma hacendaria por el tema del incremento a los productos como refrescos y las golosinas particularmente de la industria refresquera que es la que ocupa más azúcar en sus procesos es el hecho de que pudiera darse el caso de que las industrias refresqueras como un tema de bueno amenazar al 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 gobierno federal es decir para intentar frenar esta reforma podrían estar planteando ahí el asunto de que dejarían de estar consumiendo la cantidad de azúcar que consumen en este momento para sustituirla por la fructosa hay algunos productos que ya en sus procesos utilizan fructosa y es un producto que es de importación principalmente de Estados Unidos y es un producto que entra en cantidades sin ningún control sin ningún arancel entonces al incrementarse el costo del producto las refresqueras consideran que sus ventas puedan bajar porque obviamente será un producto más caro y a lo mejor el consumo disminuye y entonces ellos tendrían que tomar medidas en cuanto a recortar gastos que generalmente lo hacen recortando personal ya lo ya lo dijeron incluso las industrias refresqueras están en riesgo miles de empleos en el país y otro punto que podrían tomar como una medida es el bajar el consumo de azúcar que para ellos es caro y sustituirlo por fructosa entonces esto estaría impactando directamente a la agroindustria azucarera nacional es decir si de por sí en esta zafra que acaba de concluir los cañeros se vieron en apuros para poder obtener una liquidación favorable ahora estarían peor si se llegara a dar una situación como la que se está planteando tan mal está el sector cañero en este momento que aún no hay precio oficial de la tonelada de azúcar de caña perdón y perdón Santiago y esto es grave esto es grave porque este nos comentaba uno de los líderes que incluso algunos no algunos todos los productores podrían tener pérdidas significativas si el precio de la caña de azúcar está por debajo del precio con el que cerraron la zafra es decir de por sí ya perdieron 200 pesos en promedio de lo que habían tenido en la zafra anterior y si el precio que se establezca ya al final de hecho se han tardado para establecerlo y que están pensando que viene a la baja esto representaría que miles de cañeros tendrían que devolver recursos a los ingenios y de dónde ese es el detalle porque ya hay que recordar que ya se pagaron liquidaciones entonces si estás recibiendo un pago mayor por el precio que va a quedar establecido el costo del azúcar de la caña de azúcar entonces hay un problema de déficit de ahí muy grave y que podría traer consecuencias muy fuertes para la industria fíjate que a ver otro tema que yo quisiera plantear aquí sobre el tema de la caña de azúcar es un asunto más este es el tema que tiene que ver con toda la producción de la caña de azúcar en la universidad pero fíjate que platicaba con una persona que ha estado metido en este tema de los liderazgos de las organizaciones cañeras y dice que considera que se ha regresado más o menos unos 15 años de los logros que habían obtenido con el comité de producción cañera y con todo este tipo de cosas que existen es decir no solamente las condiciones nacionales económicas del sector cañero sino que al cañero en el ingenio de Tuxtepec en el ingenio de Tres Valles pero específicamente de Tuxtepec ya no se tienen las mismas condiciones de producción que se tenían hace tiempo y platicamos eso y decíamos que en buena medida tienen que ver la falta de liderazgo de las organizaciones la falta de líderes y comentábamos y aquí tiene que ver con un tema local como los partidos políticos se han metido a las organizaciones a buscar en la vida interna de las organizaciones cuando están las elecciones de los líderes tanto en la CNPR como en la CNC como en la de Convergencia que dirige Almanza ahora se han metido más como un bastión político de votos y se preocupan porque quede un líder que sea afín a ellos para que cuando vengan las elecciones les den votos que de verdad queden líderes que estén conociendo el proceso cañero y defendiendo la producción cañera y la rentabilidad cañera que finalmente eso es lo más importante fíjate Santiago déjame decirte y creo que ahí está una clara muestra de cómo se ha politizado el campo en el Estado que en la pasada el pasado arribo del gobernador del Estado en la entrega de recursos económicos y de equipamiento los más beneficiados fueron las ramas productivas más pequeñas y la rama de los cañeros no recibieron tanto apoyo porque se vio enseguida la intervención política como pertenecen a grupos priistas y en cambio los productores de otras ramas igual a la reunión de producción son filiales a los grupos políticos del gobierno del Estado salieron más beneficiadas pero aquí hay una situación lamentablemente tiene mucha razón se han politizado el gremio agrícola ganadero industrial y comercial en muchos aspectos y esto también ha repercutido económicamente pero también déjame decirte Santiago si hay mucha producción de caña lo que ha afectado es precisamente de que no han tenido precio eso queda mostrado en que muchos ganaderos voltearon sus cepas sus pastizales para convertirlos y volverse cañeros ahorita ni son ganaderos y están en quiebra y endeudados esos ganaderos si si hay producción pero no hay no hay este precio que es lo que pasa que pasó en este rubro es que no hay un control también yo creo que aquí tiene mucha culpa el gobierno estatal y federal deberíamos tomar en este caso el esquema de los Estados Unidos como tomar en decir que si está un ingenio se van a necesitar tantas hectáreas de caña se toman tantas de caña y si tu terreno no es apropiado para sembrar caña tú no vas a sembrar caña debes que sembrar frijol debes que sembrar rabas debes que sembrar otro tipo o verduras eso es un control que lleva Estados Unidos y creo que se debe aplicar aquí está la muestra también de que muchos productores de hule derribaron las plantaciones de hule para sembrar caña ahora tiene mayor precio el hule que la caña y ahora muchos quieren regresar ahorita pero el hule ¿cuánto tarda en producir? pero son 8 años pero ahorita hay una alternativa hay una alternativa que es la siembra de cacao precisamente vimos Antonio cuando precisamente estaban ahí los una ¿pero de verdad 4 años el cacao? no fíjate que ahorita demora 2 años en producirlo es lo que estamos escuchando entonces ya muchos cañeros están interesando en la siembra de cacao tan grave la situación que del impacto cañero que la planta de alcoholera no va a funcionar nuevamente ya no ya lamentablemente esto es otro duro golpe para la economía del campo y para la economía de la región de la cuenca de Papalón bueno vamos a una pausa vamos a una pausa y enseguida regresamos con más estamos en esta noche en primer plano el análisis López Montero Defensoría Jurídica el bufet jurídico que usted necesita no busque más para mayor información visítenos en www.defjurídica.com.mx López Montero Defensoría Jurídica Justicia y Cabalidad la solución total para tu escuela negocio y oficina CompuMax la máxima tecnología a tu alcance computadoras impresoras videoproyectores tinta tóner copiadoras laptops cámaras fotográficas muebles para oficina aires acondicionados y mucho más además servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo sistemas para emisión de factura electrónica CompuMax la solución total visita nuestras tiendas calle Juárez entre Independencia y 20 de noviembre y en Multiplaza Tuxtepec o bien en línea www.compumaxenlinea.com CompuMax Ahora el panorama de la noticia está en primer plano experiencia veracidad dinamismo pluralidad primer plano las voces más reconocidas del periodismo Santiago Méndez y Antonio Moreno todos los días a las 8 de la mañana por canal 38 Tuxtepec canal 3 Valle Nacional canal 23 Loma Bonita canal 23 José Azueta y por www.tvbus.tv primer plano Más comentarios en este espacio de análisis otro tema que también vale la pena retomar y comentar analizar aquí es el tema del deporte el apoyo al deporte y específicamente por los niños triquis estos niños que han ido a campeonatos mundiales de básquetbol que han puesto en alto el nombre de Oaxaca que han jugado descalzos no porque no tengan zapatos porque al final eso ya lo supimos sino porque así saben jugar mejor y así lo han hecho pero inicialmente tiene que ver evidentemente con la necesidad y la semana pasada el gobernador del estado los recibió les nombró becas por 500 pesos mensuales les van a dar a los niños triquis 500 pesos niños que han dejado en alto el nombre de Oaxaca y a sus entrenadores le van a dar 1500 pesos mensuales cuántos funcionarios hay que no hacen absolutamente nada y están ganando 10 15 20 100 veces más que eso y estos niños tienen 500 pesos mensuales en sus becas y esto fue nota de boletín y todo del gobernador Gavino Cue como el gran apoyo a los niños oaxaqueños y esto puede ser solamente la muestra de lo que ocurre con el deporte a nivel estatal y con lo que ocurre con las comunidades indígenas a nivel estatal fíjate Santiago que es lamentable lo que estamos viviendo en nuestro estado un estado que en verdad es víctima de grandes necesidades grandes apoyos tanto del gobierno estatal y federal que aún así la gente trata de hacer por sobresalir y poner muy en alto al estado de Oaxaca muestra concreta son los niños riquis que pese a las necesidades las penumbras en que pasan niños desnutridos como los vemos como lo dicen los mismos comentaristas niños que apuradamente se la pasan comiendo tortilla y remojada con un caldito y chile y un atole vienen a demostrar la fuerza y la fortaleza cuando niños que son apoyados en otros estados con entrenadores psicólogos equipos de entrenamiento con rendimientos grandes en el aspecto ahora hasta tecnológico como lo dan a conocer los comentaristas en este caso no rinden y estos niños que están en una extrema pobreza pusieron muy en alto a nuestro país en argentina tal es el caso que la gente de argentina quedó muy emocionada muy muy este pues les dieron un reconocimiento a estos niños tanto que hasta lloraron cuando los niños dejaron en argentina porque para ellos fue una muestra de cómo sobrevivir los habían adoptado ahora hasta dónde van a llegar estos niños porque porque están siendo un potencial en el deporte y ahora viene su segunda fase niños que en su vida habían viajado en un autobús hoy ya viajan en avión para ellos eso fue lo que más les impresionó pero dieron la muestra de su forma tan sencilla tan sencilla en expresar de haber ganado sino trabajando estar unidos esto debió haberle servido de veras de una gran experiencia para la selección mexicana que todos los comentaristas dijeron miren esos niños deberían de tomar la selección mexicana lo que los niños dicen deberían jugar descalzos deberían jugar descalzos entonces en verdad para lo que le está dando el gobierno estatal a estos niños como dices tú pues no tiene perdón de dios en verdad marques bueno es muy ilustrativo lo que es Osvaldo el tema de de cómo estos niños carecen de todo a diferencia de los que tienen mucho y hacen poco ellos con muy poco hicieron mucho y bueno al grado de que ya se consideran unos niños héroes de la de la región triqui no solo de la región triqui del país a lo mejor este comen tortilla con chile y otras cosas pero tal vez no comen tantas golosinas como los niños de las zonas urbanas eso hace la diferencia pero bueno ya en los temas de fondo creo que no existe una política pública o una prioridad de las políticas públicas que van enfocadas hacia el tema del desarrollo deportivo si nos damos cuenta a lo largo de la historia del país quienes han ganado por ejemplo medallas olímpicas en la mayoría de los casos lo han hecho por esfuerzo propio y cuando tienen el apoyo del gobierno son apoyos muy limitados incluso hemos visto por ejemplo temas como casos como el de Ana Guevara como la de las jóvenes estas como algunos otros deportistas incluso se financiaban sus gastos para poder entrenar incluso para viajar a las competencias donde deben de relacionarse con otros deportistas medirse con otros deportistas de otras latitudes entonces no hay el deporte esto va en contra de lo que pregona el gobierno ya hablan mucho de que se van a pasar las golosinas y los refrescos con impuestos pero no hay una política pública no hay los recursos suficientes para desarrollar el deporte en el país casos vamos a venirnos a lo más cercano el caso de Tustepete yo recuerdo que en el primer año del gobierno tanto de la administración de José Manuel Barrera Mujica y del gobernador Gabino Cue hicieron el planteamiento de crear un polideportivo le llaman ellos es decir un lugar donde puedan los deportistas de la ciudad hacer diversas actividades disciplinas deportivas cosa que hasta el momento no hemos visto claro el deporte no es prioridad tal vez no genera muchos votos por eso no lo atienden los presupuestos si nos vamos a los presupuestos históricos de los gobiernos ya sea federal estatal o municipal vemos que son cantidades incipientes raquíticas lo que se destina al deporte lo mismo que a la cultura entonces no hay el interés de los gobiernos de atender un tema tan importante que debería ser el deporte si es que queremos combatir el tema de los gorditos nosotros que nos estimulen que haya presupuesto para hacer actividades deportivas levantes punto de vista yo no sé cómo enfocar esto porque donde entra la política siempre se va a desvirtuar todo en su en su en su situación concreta a estos chamaquitos a estos niños los prepararon personas que no estaban en la que no son políticos son deportistas son personas que desean impulsar el deporte y lo están haciendo de una manera concreta no de palabra si nos ponemos a repasar todos los triunfos todos que se le han dado en el deporte a México nos vamos a dar cuenta que si no fueron niños fueron jóvenes tanto en el fútbol como en incluso en los minusválidos les han dado a México triunfos que los estamos esperando ya sea sobre todo del fútbol en México se espera un triunfo a nivel mundial constante o más o menos regular pero hay una gran diferencia entre estos niños y los que ya practican un deporte pagado ya es un deporte pagado en el que se tienen que cuidar sobre todo cuando el deportista empieza a emigrar a otros países se valoriza más y cuando viene a México viene a México a jugar con la selección y viene a México a jugar pues ahora sí que por lo mismo ¿no? entonces se va a cuidar porque allá donde está llámese España llámese cualquier país de Europa pues allá es a donde les conviene estar bien por lo que ganan entonces aquí lo que falta es un espíritu patriótico en los deportistas ¿no? en sentir que están haciendo algo por México como en su momento debieron haberlo hecho estos niños triquis si nos ponemos a estudiar la idiosincrasia del triqui ustedes van a ver que es una persona o es un es un es un ciudadano netamente amante de su patria de su tierra de su suelo el deportista común en cuanto recibe sus primeras glorias se crece y y y y pues ahora sí que se valoriza de otra manera y deja el deporte por la ganancia económica eso es lo que ha pasado en México en México tenemos muchos muchos ejemplos que que señalar con respecto a niños que han ganado este a nivel internacional y jóvenes que han ganado a nivel internacional pero los los mexicanos en otros deportes no brillamos a nivel nacional por el simple y la simple y sencilla razón de que se vea la situación económica yo quisiera retomar este este tema también muy delicado en relación al deporte al apoyo como dice Antonio en donde las autoridades vamos a poner ya muy trillados de este ayuntamiento municipal que podemos esperar se llevan de salida y no hicieron nada en tres años en el deporte muestra concreta está en que argumentan que los niños deben alejarse de la drogación del alcoholismo de andar del tiendo y que se aboquen al deporte pero en que áreas si el muro bulevar en tres años no se les dio mantenimiento están totalmente abandonados los campos la unidad deportiva entonces muestra de lo que podemos mencionar que pese a que existe un ayuntamiento no ponen atención precisamente al deporte tienen que ser personas del sector privado como voy a hacer aquí un reconocimiento en este avertín bravo quien precisamente hizo un club pero que ese club está dando un semillero de niños deportistas que tuvieron que ver en la necesidad de hacer un campo particular en donde van muchos niños que hoy ya hacen torneos entonces tiene que ser por cuestiones privadas para que los niños puedan acudir a un lugar tranquilo seguro y con buenas condiciones así es que lamentablemente deben los gobiernos en este caso poner gente preparada no que en el ayuntamiento vemos ahí que había un director más gordito que yo que ni deporte hace discúlpeme pero la verdad yo creo que deben poner una persona que verdaderamente sea deportista aquí vamos a ver aquí vamos a ver que hace el nuevo gobierno municipal en materia deportiva a ver dígame usted señor que le permito qué bueno que hablaste del nuevo gobierno acabo de tener una entrevista con el futuro presidente municipal y él me dijo en lo particular dos cosas tú vas a ser su vocero no es la intención no es la intención es que ya van como tres programas yo lo veo es que yo lo veo con mejores ojos que ustedes acuérdense que yo soy de centro no soy ni de izquierda ni de derecha bueno a ver qué es lo que va a ser en materia entonces él dice que él visualiza dos situaciones importantes entre lo que es la infraestructura del municipio y todo eso es la educación y la salud dice que la educación la va a juntar con la cultura o sea le va a dar espacio a todos los ambientes culturales que puedan haber desde danza pintura y todas esas cosas y en la educación le va a dar paso digo en la salud le va a dar paso y le va a dar importancia al deporte porque el deporte tiene una amplia relación con la salud entonces yo pienso que es una es una visualización que está siendo bien en ese aspecto él siente que el deporte está abandonado y está abandonado porque no hay precisamente los apoyos necesarios para impulsarlo entonces su meta es esa desde luego él dice que ya desde este momento está haciendo trabajo de gestión y yo al menos esa observación que él hace o esa declaración que me dio la veo positiva fíjate que yo sigo esperando la vez pasada que hablamos aquí de del próximo presidente municipal yo decía que yo no lo había visto que y al otro día lo vimos es más también lo encontramos ahí y me dijo aquí estoy para los que dicen que no me han visto pero de ahí no lo hemos vuelto a ver no entonces a lo mejor mañana lo encontramos de nuevo en la calle yo lo que sí creo porque he platicado pero ahorita dame dame mi dame mi minuto yo lo que sí creo porque he platicado con gente de su equipo que no saben quiénes van a ser los funcionarios por eso lo decía esa vez o sea yo quisiera ver a un Antonio Saquer Rangel que se presente que ya trabaje que ya diga cómo va su proyecto de trabajo porque mira estamos prácticamente en noviembre estamos a dos meses de que tomen posesión han pasado cuatro meses de la elección es decir ellos tenían seis meses para prepararse pero no solamente tienen que preparar el presidente municipal quién va a ser el director de deportes ahí de su grupo se habla que uno se habla que otro se habla de Pepe Villamil se habla se habla de cualquiera pero mientras no le diga tú vas a ser el director de deportes él no puede empezar a trabajar empezar a empaparse empezar a prepararse puede tener muy buenas ganas el presidente municipal pero si su gente no se pone las pilas y no sabe entonces ahí ahí es la parte en donde yo todavía me quedo con esa duda ¿no? porque digo son seis meses seis meses para ya trabajar o no sé si esté arrastrando los nombramientos hasta lo último para que no para que sea sorpresa sino para que los que no quedan no se enojen ¿no? y no se sientan pero finalmente es un equipo de trabajo que se debe conocer que ya deben saber a lo mejor no tenemos que saber todavía públicamente pero le hemos preguntado a ese equipo y la gente dice ya ha dado ahí como unas ideas con algunos cuantos ha hablado pero no se sabe nadie sabe qué va a hacer en la próxima o muy pocos hay incertidumbre precisamente en el equipo del Bordo Sacre y déjame comentarte que en los puestos ahorita la disputa está muy fuerte es dentro a diario está sosteniendo tengo entendido reuniones privadas el Bordo Sacre pero si existen inconformidades y grupos quienes ya algunos están autonominando que son directores en este caso hay un licenciado Betanzos que se anda diciendo que es el director de gobernación cuando se especula también que podía buscarla Alberto Chávez López sin embargo ya también hay inconformidades de Manuel Rodríguez que quiere que quede su amigo Ricardo García García entonces hay una disputa muy fuerte todavía en el equipo del Bordo Sacre yo creo que aunque él tenga como dices tú interés de querer hacer los proyectos si todavía no ha conformado el equipo y creo que Cervantes nos hemos dado cuenta de ello no creo que pueda consolidar un proyecto estamos hablando del mantenimiento de los bulevares creo que hay un receso ahorita porque yo ya no he visto que estén realizando los trabajos de los bulevares creo que nada más fue tantito porque hay todavía baches que terminar y culminar ahora si vamos a ver si ahora si se le tocó el tema del deporte y quiere ingresar pues como la cuadrilla que hizo en el aspecto de limpieza de la ciudad y de los baches empecemos dando el ejemplo de que quiere ayudar al deporte dándole con un grupo de personas y de sus grupos que quieran ganarse hay un espacio que digamos nosotros que quieran ocupar una dirección o que quieran tener su segura su chamba segura yo creo que esas han sido preguntas que han quedado en el aire en los reporteros porque hay una situación que se da el gordo sacre visita todos los días las comunidades todos los días después de las 4 de la tarde sale a hacer recorridos a las comunidades en varios de esos casos me ha invitado me ha mandado su itinerario y yo he podido ir voy entonces a nosotros no nos ha mandado en este en este caso también hay otra cosa es lo que yo te digo es cuestión del reportero porque yo le pregunté oye pues si tú dices que estás haciendo pero no vemos claro te invito cuando tú me digas igual como fue con el de salud no entonces me ha dicho yo pienso que los reporteros tampoco sean este se han manifestado en ese sentido con respecto a lo que tú dices a los cargos de los funcionarios de segundo tercero y cuarto nivel pues si tienes razón no sabemos cuál es la estrategia que está siguiendo el gordo en este sentido pero hay una cosa que si podemos hacer o sea encontrarlo encontrarlo en una de estas salidas que hace a las comunidades y preguntarle a nosotros va a decir que eso lo va a nombrar en su momento yo no estoy diciendo que lo haga público si yo no digo que mañana salga y diga fulano pero que a su equipo de trabajo a los que vayan a ser ya sepan sobre todo de las salidas más importantes obra pública salud deporte gobernación ya conozcan que van a fungir de esa manera para que empiecen a preparar sus proyectos y empiecen a trabajar eso me parece muy importante tienen mucho tiempo o tenían mucho tiempo ahora ya les queda menos Marquez ya nos vamos ya estamos sobre el tiempo bueno generalmente ocurre que los políticos cuando andan en campaña se acuerdan que existen los jóvenes que ahora ya es un sector bastante amplio en cuanto a lo electoral es decir ya hay muchos jóvenes ciudadanos con posibilidades de votar sin embargo ya cuando se convierten en gobierno hacen todo lo contrario cuando son candidatos dicen vamos a hacer tal cosa les prometo que yo sirvo por los jóvenes que los jóvenes son el motor del desarrollo y que lo vamos a impulsar y vamos a impulsar la cultura el deporte y de repente cuando están en el gobierno se olvidan y se olvidan tan se olvidan que te decía es cuestión nada más de revisar un poquito los presupuestos de los gobiernos municipales y ahí nos vamos a dar cuenta que lo que se destina para el deporte es nada o sea no hay un recurso digamos por lo menos que consideremos justo para que esas canchas que dice Osvaldo que están sin atender puedan atenderse que se construyan nuevas unidades deportivas no hay presupuesto todo lo que se hace es prácticamente de gestión ahí vemos a los directores de deporte gestionando con las empresas de la iniciativa privada balones viajes para los grupos de deportistas porque el gobierno municipal no tiene recurso para desarrollar la infraestructura deportiva entonces ojalá ahora que ya se está hablando del gordo sacre que por cierto creo que le gusta el deporte porque va ahí a la unidad deportiva a correr o a caminar ojalá y entienda las necesidades de este sector y que no sean solo este iniciativas de gente perdón de la iniciativa privada o por este deseos propios de un deportista poder desarrollarse entonces que haya políticas públicas bien definidas con presupuesto para que se desarrolle el deporte bueno pues ya nos vamos ya nos vamos un saludo a los médicos a todos los médicos hoy es el día del médico el día del médico Santiago no podemos irnos sin antes felicitarlos a todos ellos que cuidan nuestra salud y de nuestras familias muchas felicidades a todos nos vemos en la próxima pásala bien gracias